El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que los gobiernos de Chiapas y Tabasco arrancarán el proyecto del Tren Maya, que para 2019 tendrá un presupuesto de 16 mil millones de pesos y quedará concluido en un máximo de cuatro años. En una reunión privada en un hotel de la Sauna Arqueológica de Palenque y flanqueado por Manuel Velasco y Rutilio Escandón, gobernadores saliente y entrante, respectivamente, de Chiapas, el político tabasqueño presentó el anteproyecto a los mandatarios del sureste, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, para la construcción de 1.500 kilómetros de tren turístico, de pasajeros y de carga, que conectará a Palenque con Cancún, con una inversión global pública y privada de hasta 150 mil millones de pesos. El proyecto también busca crear 20 mil empleos permanentes y con ellos comenzar a frenar la migración hacia otros países. Estamos contemplando que todo el impuesto que se cobra a turistas y que se utiliza para el fomento al turismo se va a destinar a este programa, que es alrededor de 8 mil millones de pesos y el gobierno por los ajustes destinará otro tanto, es decir, para el próximo año serán 16 mil millones de pesos, expuso. El presidente electo calificó el proyecto como nunca antes realizado en el sureste, y una obra nacional en la que habrá facilidades fiscales a los inversionistas y que para los habitantes de las regiones por las que cruzará el tren, el pasaje será más barato. Además, desde el 1 de diciembre, lanzarán las licitaciones para comenzar de inmediato la construcción. De acuerdo con el anteproyecto que presentó López Obrador, ya hay un avance en regiones como Chiapas y Tabasco, para que sean los actuales gobernadores, Manuel Velasco y Arturo Núñez, respectivamente, los que inicien las obras. Parte del inicio de este programa del desarrollo integral del sureste, el gobernador de Chiapas que está por salir, Manuel Velasco, lo comenzó. Le agradecemos mucho al gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, ambos están aportando, porque sin su ayuda no podremos tener a tiempo las bases de licitación. Adelantó que a los gobernadores electos les tocará inaugurar la obra y para que no haya retrasos, el morenista aclaró que él mismo estará pendiente de ese avance. El presidente electo no descartó que en un futuro haya un proyecto entre el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec. El plan contempla 17 estaciones en un recorrido turístico y cultural por Palenque, Tenosique, Escansega, Calakmul, Spujil, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Cancún, Valladolid, Chichen Itza, Isamal, Mérida, Mascanú y Campeche. Para su construcción, según López Obrador, no habrá daño al medio ambiente, pues se utilizará el derecho de vía del tren, la carretera y las líneas de cableado de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Sin embargo, también comenzará una serie de consultas con los poblados de las regiones para conocer sus opiniones y anunciarles que se sembrarán 50.000 hectáreas de árboles frutales y maderables. En general, hay mucha aceptación, la gente quiere esto para la región sureste, porque en los últimos 30 años todo el desarrollo se ha centrado en la Riviera Maya, en Cancún, el resto del sureste quedó en el abandono, aclaró. Los gobernadores en funciones y electos que estuvieron presentes fueron Arturo Núñez y Adán Augusto López. Tabasco, Rolando Zapata Bello y Mauricio Villa, Yucatán, y Carlos Joaquín González, Quintana Roo. El gobernador de Campeche, el priista Alejandro Moreno Cárdenas, habló a nombre de los demás mandatarios y dijo que ven con muy buenos ojos el proyecto, por lo que lo respaldan. Guión Misael Zavala